¡Lucha! ¡En tu tabar hoy! ¡Lucha! ¡Con ansias joven! Esta música de la marcha del deporte anuncia la llegada de José Luis Ponsico desde Mar del Plata para unirse a Claudio Orellano, a Horacio del Prado, a Diego Carbone, Ricardo Plazaola, Norita Lafón y ¿Quién les habla? Porque estamos en pleno Campeonato de América y Campeonato de Europa y hay mucho para cortar. ¡Qué grande Martín! ¡Qué grande! Parece Ernesto Lazzati cuando formó al Boca del 54. Se están cumpliendo 70 años de aquel gran Boca, gran defensa, 3, 4 jugadores en la Selección Nacional. ¿Mucimesi, Coleman y Edwards? Sí, señor. ¿Lombardo, Mourinho y Pesia? Sí, señor. ¿Voye, Bayoco, Borelo, Roselo y Cucchiarone? No, Navarro de buen derecho. ¿Voye había sido antes y después? Navarro que era rápido y le tiraba los centros a Borelo. Y hay un episodio que toca a la cultura marplatense. El gran Pierino González, probablemente el jugador más habilidoso de esa época, tiene un conflicto con Lazzati, Lazzati, el gran Lazzati, el 5 de oro de los años 40, el técnico. Y Lazzati se enoja en un entrenamiento, esto es contado por Pansé, que era amigo de Lazzati. Y le dice, mire, Pierino, usted es un extraordinario malabarista, probablemente el jugador más habilidoso del fútbol argentino. El problema es que si seguimos así, dice, hay que jugar con dos pelotas. Una para usted y otra para el partido. Y a Pierino no le gustó, al punto tal que pidió el pase por un año. Y entra Navarro, que era lo contrario a Pierino. Navarro era veloz, carrera, por la raya y centro. Ahora, ese juego de Navarro le permitió a Borelo hacer más de 20 goles. Esta es la clave del campeonato. Impresionante pateador, Borelo. Y Borelo, de los últimos, hay que pensar en Batistuta, de los que uno recuerda. Yo era muy pibe, pero lo vi. Le pegaba, era un jugador, no tenía mucha habilidad, tampoco era un negado. Había estado a préstamo en Chacarita, de Bahía Blanca. Y muy buena persona, muy querido. Y se movía, no tanto como Batistuta, porque el fútbol cambió. Pero él tenía un radio de acción y jugaban para él. Bayoco, que había llegado de estudiante, y jugaba para él el uruguayo Roselo, que jugaba inteligente, cerebral, un poco lento. Y sobre todo Navarro. Entonces Boca, con una gran defensa, porque hay que pensar que tanto Independiente como River no bajaban de 70 goles por campeonato. Independiente era la delantera famosa, lo de Diablo Rojo. Y River era la otra delantera famosa. En ese aspecto estaban mejor, tanto Independiente como River. Pero Boca, con una gran defensa, y esta historia del juego de la eficacia de Navarro, Borelo. Y después llegaron Cucciarón y Pizzutti, en el 55. Si me ocurre Navarro, Bayoco, Borelo, Roselo y Cucciarón. Así fue el adelanté. Bueno, tengo algo para la querida Norita, hablando de fútbol y de ídolos. Y ahí salió un libro, creo que ya estaba publicado, debe haber sido otra edición, de alguien que seguramente conoció y trató mucho, Horacito del Prado, que es Bruno Passarelli, periodista argentino, nacido en Bahía Blanca como Borelo, radicado en Italia, corresponsal del gráfico en la época de Horacio. Y entre unas tantas cosas de los argentinos, los que triunfaron en Italia, ahora que está de nuevo está el PBRT y siempre aparecen grandes jugadores, bueno, y naturalmente Lautaro Martínez, que es el goleador del Inter. Y hay algo que en una parte es para la gran Norita. Ahora, atención con esto. Según Passarelli, los argentinos que llegaron, en el caso del cabezón Sibori, Angelillo, Maschio, Loyácono, Pentrelli, no solamente la rompían en Italia, acá hay que hablar del 55, 57, no. 55 Grillo, 56, después Sibori y todos esos, entre el 57 y los 60. Pero además de ser grandes jugadores y ser ídolos allá, enamoraron a todas las italianas. Por lo menos a una buena parte. Angelillo tenía 21 años, un jugador extraordinario de habilidad, un jugador fino de área, goleador sudamericano del 57 en Lima, y un galán, una especie de Harold Flynn, estamos hablando de acá en el 58 y 59, cuando enamora una cantante, como si fuera Valeria Lynch acá, ya en los 60, 70, Ilia López. Ese romance, todas las publicaciones de los paparazzi, encandiló a Italia porque era un crack y encima un galán. Pero, y acá viene la pregunta para la gran Norita, que yo sé que siempre fue admiradora de Sibori, de Hermín Donega, de aquellos grandes jugadores, Amadeo. Hubo un romance secreto, porque Sibori estuvo casado 45 años con su mujer, se fueron casados desde acá, en mayo del 57, los 10 millones que pagó la Juve por el cabezón a River. Y acá hay una cantante, en el recuerdo, muy famosa, los años 60, creo que ganadora del Festival de San Remo del 67, que moría por el cabezón. Lo que pasa es que el cabezón tenía que gambetear. El rey de la gambeta corta, el padre de Maradona y el abuelo de Messi. Y cuando iba, cuando pasó al Napoli, esta cantante famosa, esto es para Nora, especialmente, se iba en tren, o se hacía Turín-Roma, para verse con el gran jugador, cuatro ligas de Italia, botín de oro, nacionalizado italiano, bueno, después de Stefano, en ese momento era el mejor jugador del mundo. Y el romance secreto, la pregunta del millón, ¿qué italiana vivió enamorada de Enrique Omar Sibori en los años 60? Ganadora de un San Remo y hermosa mujer. A ver. No se puede ser mina. Contemporánea. Iba Saniqui. Iba Saniqui, claro, eso te iba a decir, 67, 69 y 74 ganó. Ella, oye, todo muy discreto. No, el hombre, el hombre, ya el amor venía de San Nicolás. Así que... Y la Iba Saniqui era un minón tremendo. Gran, gran, hermoso. Y hubo otro, otro grande, un Juan argentino de esa época. Todo esto es Passarelli, que es el que más conoce. Italia, está radicado en Italia hace 50 años. Un gran argentino, gran jugador también, nacionalizado y jugador de la selección de Italia, siendo un gran argentino, origen en San Lorenzo, pasó a gimnasia, la rompió en gimnasia y se lo llevó la Fiorentina, Francisco Lodiácono. Entonces, casado, porque se iban casados los muchachos, el problema es que allá enloquecian a todas las italianas. Enamoró una modelo, Tochi, que se lo llevó puesto, le decían el toro a... Se llevó puesto al toro Lodiácono, que jugó en la selección de Italia, junto con Siburi en el 61. ¡Qué barro! Y Másquio se casó con una italiana. O sea, todos ellos triunfaron en la cancha y triunfaron en la vida romántica, en lo que hicieron a las tablas. Un poco, un poco, bueno. El juego y el amor. El juego y el amor. Bueno, yo les quiero contar que estuve el otro día cuando fue considerado figura importante del deporte argentino, Ernesto Cherkifialo. Sí. Y que además... Me contaron que fue bárbaro. Fue precioso. Cualquier cantidad de gente. Cualquier cantidad de gente. Y además, este... Lo hicieron hablar a Julito Ricardo. Julito Ricardo. Hizo una tan emocionante figura de... Se quieren mucho los dos. Sí, creo que sí. Son muy amigos. Sí, 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 sí. Y la verdad que lo que hizo... Fue tan conmovedor lo de Julio Ricardo que me emocioné. Me emocioné. Julio lo admira a Cherkifialo, además. Y se lo han notado del cariño. Y lo que pasa es que Ernesto... Ernesto es un periodista completo porque era el número uno en museo, el del fútbol, el uruguayo de origen. Ernesto Cherkifialo llegó muy chiquito a Buenos Aires con la familia. Muy de San Lorenzo, muy de Pontoni y del Nene Sanfilippo que era muy pibe cuando ya Pontoni se estaba yendo a Colombia. Y con cosas que no son tan conocidas porque entre los colegas yo he ido juntando cosas que es lo que me gusta. Le pregunté una vez a Horacio... Horacito que muchos años cubrió boxeo junto con Cherkifialo en La Razón. Robinson, Robinson. Claro, firmaba Cherkifialo como Robinson. Grande corellano. Me estaba acordando del periodista de La Razón, Horacito... Ayúdame Horacio del Prado con el que cubría boxeo con Cherkifialo. No, Horacio Monzo, Monzo. Horacio Monzo. Le digo, contame cosas de Cherkifialo cuando ustedes viajaban cubrían lo de Loche, cubrían lo de Monzón, aquella época gloriosa del boxeo argentino. Dice, mirá, tengo varias de Cherkifialo, pero tipo tan generoso. Dice, te voy a contar una sola. Se venía la pelea con Bufuji en noviembre, diciembre del 68, Japón. Cherkifialo, con el apoyo de, bueno, todos los rayos de Rivadavia, Cacho Fontana, Peñaflor, todo, todo, todo... Todos los chiches. Todo, todo el... La delegación de Rivadavia y Horacio Monzo cubriendo para La Razón. Y cuando ocurre lo que ocurrió, que se entregó a Fugil, no quiso salir a boxear más, estaba muerto, el propio Cherkif, en el comentario con Gaffarelli, dice, bueno, si le preguntaran, porque esas cosas eran geniales de Cherkifialo, si le preguntaran ahora a Fugil, ¿quién quiere irse a su casa? Y en ese momento grita Gaffarelli, abandonó Fugil, abandonó Fugil. Entonces Horacio, buen periodista también, Monzo, consigue a través de un contacto que tenía y de la embajada, una entrevista exclusiva con Fugil al día siguiente. ¿Por qué? ¿Qué era el problema para los japoneses? El tema de los japoneses es no rendirse, los samuráis. O sea, el drama de Fugil, no era haber perdido, perder se puede perder. El tema era que no se había presentado a combatir el round, creo que era el undécimo, y eso era una vergüenza, se tenía que ir a vivir a otro lado. Entonces, cuando llega el momento de la entrevista, estaba escribiendo, entonces agarra y le dice a Cherkifialo, tengo un problema, y yo tengo que mandar, no sé, me faltan 60 líneas, y me llaman porque tengo que ir al hotel donde está Fugil, que me va a conceder esta entrevista donde me va a decir que el drama de él es la vergüenza por haber desertado. Que se tiene que abrir la panza ahora. ¿Qué hizo Cherkif? Le dice, Horacio, anda tranquilo, hacelo de Fugil, que yo te mando, te cubro todo, y te mando como si fuera vos, firmó vos, y te mando todo. Y le hizo las dos notas para la razón, además de lo que tenía que hacer el paragráfico, además de estar haciendo los relatos para Rivala, y le escribió en la habitación de Molso y le mandó todo, le hizo las notas. Y dice, era un tipo extraordinario, dice, esas cosas no se saben. Todo Cherkif, personaje. ¿Y qué pasó con Fugil? Se salvó, ¿no? Se hizo el equivano. Fugil le confiesa, le confiesa al periodista argentino su problema, que era la vergüenza, o sea, el tema es perder, podés perder. El tema era la rendición. El tema de la rendición, no morir peleando, esto se lo confiesa, la nota fue, por supuesto, le vino bárbaro a Horacio, porque fue el único que recogió ese testimonio. Es posible, Horacio Molso. Te tiro un córner sobre Cherkif, una nota que le hace a don Pepe Amalfitani, el legendario presidente de los Arfil, ¿no? El día del dirigente argentino es en el homenaje a fechas de don Pepe Amalfitani. Y el título era famoso don Pepe porque hizo grande a Vélez desde la infraestructura, haciendo crecer al club y ahorrando la plata en vez de tirarla en el fútbol, él lo hacía piano piano. Entonces, el título de la nota de Cherkif era, en un reportaje, otro ladrillo, don Pepe, otro ladrillo, don Pepe, era otra argentina, Pero además, don Pepe era fantástico, porque hacía todos los años la comida para los periodistas, donde íbamos hasta los que estábamos en noticiero, que no éramos periodistas de deporte, y cuando hizo la última, dijo, muchacho, este es el último puchero. ¿Por qué, don Pepe? Dice, porque ya no me regalan más las cosas y yo no puedo pagar el puchero. No, pero tiene tantas Amalfitani, en una entrevista que le hice para Telan a Gámez, le digo, ¿cuáles son las cosas de Amalfitani que transmitió? no, tenía de todo, era el más grande de todo. Dice, pero hay una que no la tuvo nadie en toda la historia de la dirigencia argentina. Y bueno, a ver, este es el momento. Dice, llevaba, dice, fue presidente a partir del 1943 hasta el 69 que murió. Había hecho todas las obras, la primera pileta olímpica, la remodelación dos veces del fortín de Villalúro, todo. Dice, y muere con la casa hipotecada, tuvimos que ir a resolver nosotros los que veníamos en la segunda, tercera línea de la dirigencia de Vélez con un préstamo del Banco del Oeste porque él no quería que le resolvieran el problema y la casa se la había cedido a una hija. Todo esto va a Amalfitani, o sea que murió con la propiedad hipotecada. Tres años en Vélez, jugadores que pasaron una extraordinaria decencia, una honestidad. Y contó la otra cuando él se va, la única vez que descendió Vélez, todo esto es Gámez, 1940, por ahí, y él era un cobrador de la luz, don Pepe, era un empleado, muy de Vélez, y socio. Van a una asamblea, dice que es una asamblea, no más de 200 personas, y todo un drama, le echaban la culpa a los jugadores, al director técnico, esto, a lo otro. Todo mal, todo mal, hasta que pidió la palabra Pepe y pidió un subirse a una mesa y un micrófono. No vine yo acá, un velatorio, y menos a un entierro. Empezó el discurso, ahí tendría 40 años. Dice, esta es una institución grande, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, terminemos con las diferencias. Se mandó un discurso, dice yo, y ganó todas las elecciones del 43 hasta el 68. Un grande, grande. Sí, te tiro otra nota de Cherky, cuando Carlos Monzón asesinó a su esposa y era juzgado, en un momento Cherky cuenta el juicio, lo cubrió el juicio en varias notas, en varias semanas. Cuando está Monzón acorralado porque lo fusilan a preguntas, y está acorralado, él no sabe cómo zafar de eso, y en el interrogatorio, Cherky, mientras desqueba el interrogatorio, lo reproduce, recuerda cuando Monzón era pibe, se había robado unas gallinas, y en la policía para que confiese era un pibito, le hacían meter las manos en agua hirviendo. Y luego continúa. Continúa. Sí, te voy a corregir modestamente, no fue un asesinato, él no la quiso matar. Yo te digo porque conozco todo el sistema judicial de Mar del Plata, trabajé 12 años, conocí a todos los que intervenían ahí, el secretario García Collin, todo había sido. Él se, con el problema de que había tomado y todo, le pega, pero se le cae, y se cae él. Y el otro problema que me cuentan los de allá, los del Palacio de Tribunales, es que la jueza, o sea, era una cámara de dos jueces, hombres, y una jueza, mujer. Y ese fue clave, porque dice que si le procesaban por homicidio pretenitencional sin intención de matar, los dos jueces intervinientes, los hombres, por ahí le daban cinco años. intervino la señora, creo que era Fondevilla de apellido, once años le dieron. Cuando tuve yo que ir, por otra cosa, no deportiva, a la constituyente de Santa Fe del 94, yo estaba en el Senado, pedí una entrevista, aprovechando que tenía tiempo, estábamos todos allá dando vueltas, y me dijeron que no, que no quería dar entrevista, estaba en la cárcel de Coronda, cerca de Santa Fe. Pero me pusieron con una persona de la amistad, que sí podía verlo. Y finalmente lo fui a ver, estaba en un negocio, y le dije, mire, yo soy periodista, no estoy haciendo ahora nada de deporte, pero monzón, monzón. Dice, mire, lo único que le puedo decir que está con tratamiento psicológico, está muy mal, hay una gigantografía, y acá viene Cherqui de nuevo, aquella foto bárbara con el nene, con Maxi, el hijo del matrimonio con la chica Alicia Muniz, que yo no sé si, bueno, Horacio sí, porque creo que estaba todavía en el gráfico, es una foto, el nene con los guantes de boxeo, el pantaloncito de boxeo, y monzón al lado, los dos en posición de boxeadores, el chico en ese momento tendría cuatro años, porque cuando se produjo la tragedia no tenía más de seis. Bueno, entonces dice que, contado por el amigo, el que lo podía ver, gigantografía con la foto del pibe, o sea, toda la pared de la celda con el pibe. Velas, parece que se había convertido, no sé si a los testigos de Jehová, estaba en una de estas religiones, no hablaba con nadie, muy deprimido, a todo esto llevaba, estamos en el 94, y el episodio del drama fue en el 88, o sea, habían pasado seis años. cuando finalmente consigue, le dan una salida, que esas salidas temporarias que se le da por buen comportamiento, igual, por lo que era, lo contratan de UPSN, todo esto en Santa Fe. Él tenía que ir a un gimnasio donde no hacía nada, era como una escuelita de boxeo y hablaba con los pibes y qué sé yo cuánto. Pero, ¿qué pasó? Se ve que no pudo resolver el drama personal, se mata en un accidente, pero el cuenta kilómetro queda marcado en el 175 kilómetros por hora una ruta angosta y con sol de frente, o sea, es como si se hubiera suicidado. Esto, todo esto fue en el mismo año, porque la tragedia de la muerte de Monzón fue en diciembre del 94 y toda la parte de la constituyente fue entre mayo y agosto, o sea, que la charla con esta persona de haber sido, no sé, junio. O sea, que seis meses después le dieron la salida para ir a los gimnasios de UPSN, en estar con los pibes y eso y yo, que era una manera de contenerlo y se mató en la ruta. ¿Le permitís? A ver. ¿Puedo hablar? A ver. A ver, lo que vos decís, José Luis, de que pudo no haber intención en Monzón de matar la Calatayud, puede ser cierto. Yo te voy a decir algo, hace unos días me encontré casualmente con el hijo de Monzón, con Maximiliano Monzón Calatayud, ¿sí? El hijo de Alicia Muñiz Calatayud. Y me decía el chico que los padres de Alicia no tienen buen recuerdo de Monzón. Ahora, es cierto, pudo no haber querido matarla, pero la mató, José Luis, la asesinó. No, no podés decir que no la asesinó, la asesinó. vos pegás un golpe. Pero vos por qué, por qué afirmás que la asesinó? ¿Por qué afirmás? Porque se cayó la mina y se murió. No, no, pero si están, si están en una, bueno, había una discusión, es un matrimonial. Bueno, vos no podés decir que no la asesinó, porque la chica... Pero analicemos el origen, no el efecto. El problema es que Carlos era golpeador, ese es el problema. El problema es que era golpeador. Pero todo indica que no la quiso matar. ¿Para qué la... que se la quiere tirar del balcón? Pero la afajó mal, porque pegarle una mina que te pegue Monzón, más mina. Pero esa es la consecuencia, eso es consecuencia, no es causa, porque... Pero van a cenar, pero esperen un poquito, esperen un poquito. Van a cenar al Club Peñarol, estaban con el Facha Martel y toda la banda de ellos. Monzón tomaba, este es el otro tema, era casi un alcohólico a esa altura de su vida. Van al lugar donde estaban ahí en el chalé, en el Sanchezín y en el barrio de la Florida. Él quiere tener sexo. Esta es la historia, esto no lo inventé yo. Está en el expediente, está en la declaración de él y de Martel y de todos los que estaban con él. Ella le dice que no, porque no estaban en una buena relación de pareja en ese momento. Además, estaban separados. Monzón insiste, ahora, Monzón, rechazado y con alcohol, imagínense lo que podía hacer ese hombre. La agarra, la tiene agarrada, bueno, como en las películas, agarra el cuero, y encima va a ser el balcón y pasó lo que pasó. Para mí, no la quiso matar. Se le fue la mano y pasó lo que pasó. A ver, en eso puedo estar de acuerdo con vos, pero la mató, eso es lo que estoy diciendo, José Luis. La consecuencia es que la mató. No podés decir que no la mató. Ese es el penal de Roma del E. Se adelantó dos metros, pero Boca fue campeón. Y bueno, eso no se puede cambiar. Bueno, pero está bien. Y todo lo que vos contaste después está perfecto. Yo en el 94 publiqué para Crónica TV. Bueno, pero ese es el drama de los boxeadores. Los boxeadores viven a los golpes. El Titi Bonavena cada vez que lo invitábamos a Telenoche, lo primero que hacía era entrar al control. Y yo decía, y venía, venía a saludarme, porque yo lo conocía, soy amigo de los dos hermanos, de chicos los conocíamos todos. Venía, se arrimaba despacito y me pegaba un derechazo en el brazo derecho que me dejaba un moretón así. Y yo lo miraba y le decía, cada día pegás más despacio, te tenés que retirar. Y se iban puteando, ¿no? Para entrar al estudio y le decían, déjame, déjame masaje que me rompí el brazo. ¿Ustedes se acuerdan del arquitecto Bombichino? Sí. El episodio en Mar del Plata, Carbone se tiene que acordar porque si por mí o no... Estaba ahí con el... En el Hotel Hermital, por un cambio de palabra, Bombichino estaba con una señora que se habían reencontrado después de mucho tiempo, una mujer madura, hablando, y Bonavena hacía bromas con otros sobre el tema de cómo diciendo, mirá, se la está levantando, estas pavadas. Con Norberto Longo y conmigo estaba. Le rompió el maxilar de una piña de un Bombichino, no sé qué le dice, un tipo correcto, en el Hotel Hermital, en pleno verano de Mar del Plata, había, no sé, 30 personas ahí en el hall. Le metió una trompada, tuvo 40 días Bombichino con una bombilla, yo estaba en el diario de la capital, me mandaron a hacerle la entrevista al arquitecto, no podía ni hablar. Y además decimos que se las tomara antes que llegara a la cana y nadie dijo nada, no lo vimos a Bonavena. Terrible, agresivo, y estamos, eso fue en el año 75, ojo, y después la muerte, el escopetazo de ese sicario es consecuencia también de lo mismo, ¿no? era bravo, era muy bravo. No, y era de noche porque habíamos terminado de hacer el fútbol y habíamos venido a hacer copas que el gallego no nos cobraba. ¿Por qué no cambiamos de tema un poco? Sí, sí. Estamos en pleno mundial o en pleno torneo Europa y América. Están llegando los que tenían que llegar, está llegando Uruguay, hay que ver qué pasa con Colombia, está llegando Francia, que todo el mundo le había mandado el pulgar para abajo, Inglaterra le habían mandado el pulgar para abajo y el triunfo de España sobre Alemania podía ser, pero también Alemania lo pudo haber ganado. El partido fue terrible, una final anticipada, así que bueno, se está dando cierta lógica. Los que eran batacazos ya dejaron de serlo. Colombia, impresionante. Ahora se está jugando muy duro, ¿no? Están pegando mucho. No, bueno, lo de Uruguay y Brasil fue una batalla acampada. Esto me hace acordar a la década del 60, se pegaban con todo. Ustedes se tienen que acordar, especialmente Carbone, en el 59 en el sudamericano que se jugó en la cancha de River. Sí. Se mataron a patadas, al Mir le hace una patada voladora a William Martínez, capitán de la selección de Uruguay, le parte la cabeza. El utilero de Mario Américo, que era una bestia, una especie de Tyson, corrió a un jugador uruguayo durante, en esa época, River tenía la pista de atletismo. 40 metros para pegarle. Eso fue en el 59, el día que Valentín le hace los tres goles a Uruguay y Armando lo va a buscar a Valentín para llevárselo a Boca, del Fluminense. No, siempre hubo guerra ahí, siempre guerra. Y acordate, ese partido en Chile con Boca, cuando el perro de la policía le muerde al arquero en la nalga. Bueno, eso fue Colo Colo, no fue Brasil, fue Chile. No, eso fue Chile, Chile. Le muerde a Lamarro Montoya, pero los carabineros le tienen los perros a los de Boca. Sí, le soltaron los perros. Se salvaron la torre y Batistuta porque eran más rápidos que Navarro Montoya. Había venido... Ese año Colo Colo salió campeón de América, le gana la semifinal a Boca, 3 a 1. Con los goles de Barticiotto, cuyo hijo ahora juega en Talleres de Córdoba. Exactamente. Había venido el psicólogo de Boca al programa que hacíamos con Osvaldo Janquilevic, que era después del fútbol, y le preguntaron todos ahí, porque eran como 15 en la mesa, era tipo polémica en el bar. Sí, me acuerdo. Por el tratamiento psicológico. Y este decía, no, yo les explico que no tienen que ser violentos, bla, bla, bla. Y estábamos haciendo un programa y yo estaba viendo el partido en otro monitor al mismo tiempo. Y de golpe, en un plano que tiran, lo veo al psicólogo, que tenía un tipo contra el alambrado y le estaba pegando con todo. Le digo, mirá al psicólogo que les recomendaba no pegarle a nadie. Había ganado Boca el partido de Ido 1 a 0 con gol de Batistuta y el partido, antes de las incidentes y de la corrida de los carabineros y de la agresión a todo el plantel de Boca, el partido estaba 1 a 1. Había hecho un gol a la torre, no estaba para que se definiera ahí. Se define a partir de cómo los chilenos nos pasaron por arriba. El odio. Yo siempre digo que los chilenos nos odian. En el fútbol se nota mucho. La patada que le pegan a Messi ahora. Y no solo en el fútbol. Primero le meten a los 20 minutos a los 20 minutos le meten una paralítica, no sé si se acuerdan porque esto fue hace como 15 días. En el costado se come una paralítica a Messi. Después hay un planchazo sobre el final que yo creo que ahí Escaloni tenía que haberlo sacado a Messi. Planchazo en el empeine. O sea, Chile a Messi le hizo directamente una cacería. Terrible. 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 Ahora, Ponsigol, hablando de psicólogo, el arquero argentino es extraordinario, ¿no? ¿Cómo hay que hacer para hacerle goles a este pibe? Bueno, yo te digo de lo que yo vi y leí, para mí está entre los tres de la historia y lo que pasa que el LIU reúne de los otros todas las mejores facetas. Por ejemplo, Amadeo decía que Julio Cosi era el mejor de todo de la década de 40 y 50 porque salía a cortar con una mano, dominaba el área, era un arquero completo antes que el resto. Tomó muchas cosas Amadeo de Julio Cosi. Amadeo además tenía esa pegada con revés, le pone la pelota a Cubilla en la semifinal de la Copa Libertadores dominando independiente uno a uno en cancha de San Lorenzo, mayo del 66 le pone en el suplementario una pelota Cubilla le gana la posición al último hombre que era Pipo Ferreiro se va a sol y hace el gol en ese momento el gol de la semifinal. O sea, la pegada de Amadeo era un recurso y Amadeo en el 66 ya tenía 41 años. En el caso de Filiol, Filiol tapa primero sacándola por arriba contra Holanda el partido estaba uno a cero o uno a uno o no, uno a cero Argentina y después con los pies al estilo Carmelo Simeone yendo al piso en el rebote o sea, Dibu tiene el dominio del área de Julio Cosi la pegada de Amadeo de 30 a 40 metros el arrojo y la actitud física porque hay que tener un resorte en las piernas la pelota que saca en el segundo penal con el brazo estirado brazo cambiado como se dice ahora la mano cambiada porque era un remate muy fuerte y él se había pasado en la estirada muchacho de 1 metro 93 o sea que yo creo que debe ser de los más completos de toda la historia del fútbol argentino hay otro bueno el Tano Roma Rogelio Domínguez Hugo Gatti Navarro Montoya hay 20 para nombrar pero Ponsigol si vos lo comparás con por ejemplo el alemán Neuer que es de lo mejor que hay con los otros grosos que están jugando en Europa y acá estuvo está Alison Becker ¿no? también para Brasil ¿qué lugar le das al Dibu ahí en ese rango? no, no para mí hoy de lo que uno ve porque ahora tenemos 60 programas de cable por televisión vemos todo la CONCACAF de la China Japón es el número uno para mí es el número uno ¿por qué? supongamos porque está el otro tema que hablando de lo que decía Carbone del psicólogo y de lo que supone que es lo que no se ve en el jugador en sus circunstancias tan complicadas los partidos cuando son tan intensos ¿qué es la respuesta psicológica de este muchacho? la pregunta que le saca a ese Moami porque el campeonato mundial lo gana él él lo gana el campeonato en el minuto 119 de una pelota que le pica mal a Otamendi queda solo ese Moami que había entrado por el Giro en el 9 él va con el cuerpo medio se va hacia la derecha y le deja la pierna abierta izquierda le cubrió y salva era el 3 a 2 para Francia era el 4 a 3 el 4 a 3 perdón 4 a 3 para Francia y una pelota ese campuchano como el defensor que la metió le metió de 40 metros vertical era imposible imaginar que perdíamos un mundial por una pelota jugada de un defensor a un delantero de 40 metros la salva él y salva también los penales porque hay una ciencia con los penales y esto me acuerdo por las cosas que contaba Goicochea cuando Goicochea se hace héroe nacional siendo que nunca fue un gran arquero porque no salía bien le faltaban algunas materias pero los penales era un fenómeno él decía como parte del secreto hasta último momento mirar al ejecutante no irse para ningún lado hasta tanto cuando le atras el penal a Serena que es un zurdazo que casi lo mete con pelota y todo Goicochea es un tipo de 83 kilos y uno 85 de estatura es porque lo mira lo mira lo mira lo espera al ejecutante esto también es el mérito de este muchacho este muchacho los espera salvo bueno en alguna se juega como pasó con ahora que en una se jugó y no le salió pero es extraordinaria la condición física además él dice yo me mato quiero ser mejor quiero ser mejor al esperar al ejecutante lo que hace es obligar al error al adversario claro el hombre tiene que elegir un palo pero no sabe cuál hasta último momento y ahí es donde apunta más hacia el palo y ahí es donde puede pegar el palo o salir y la confianza que se tiene además este muchacho porque cuando Lio erra el penal que la quiere puntear poner desde abajo y metérsela en la desboquillada pega en el travesaño le hace seña a Messi no te preocupes que yo te salvo del error en el recorrido me olvidé de uno que no es argentino pero ha sido tan decisivo como digo ahora que es el paraguayo Chilaver Chilaver mete mete a Paraguay en las semifinales del mundial de Francia él desde el arco mete a toda esa selección porque en los penales él decía yo apajo dos y meto el nuestro como diciendo hagan el laburo ustedes pues metan los otros cuando no metía un tiro libre de 50 metros hizo 30 goles entre penales y tiro libre tiene como cerca de 50 goles este hombre viste el mundo de los penales que raro que es que el arquero de Portugal creo que fue este metió Portugal adelantó Portugal en una definición por penales atajó los tres penales que le tiraron al partido siguiente no atajó ninguno claro hicieron los cinco y quedó fuera Portugal con Inglaterra si si ahora fue eso fue ahora además el arquero ese que vos estás mencionando plaza le saca una pelota se equivoca el único error de Pepe porque tuvo un buen torneo Pepe Pepe que tiene 39-40 años el defensor último minuto se trastabilla y se le va el delantero y en el mano a mano a los Dibu le deja la pierna y salva era la definición ahí último minuto sí último minuto y calcada la jugada calcada la de Dibu o sea son arqueros milagrosos como el de Marruecos en el Mundial de Qatar no sé si se acuerdan el de Marruecos que ese el arquero eliminó a España el arquero España tenía un tan buen equipo como ahora con Luis Enrique por ahí este tiene estos pibes que son dos rayos adelante estos de Amil y el otro y William pero estaba bien España van a los penales con Marruecos o tres penales el marroquí ahora Ponsigol anoche viendo cómo Uruguay eliminó a Brasil por penales me acordaba un entrenamiento que le vi a Bielsa hace muchos años que Bielsa hacía patear los penales en la selección vos le tenés que decir al arquero a dónde le vas a patear y hacerle el gol igual mirá que bueno y ayer me acordé porque los patean todos convencidos ya no dudan voy y pateo a tal lado lo que lo que pasa con Brasil es que es imposible disimular la falta de Neymar y encima la ausencia de Vinicius si te faltan esos dos era otro Brasil es como Messi y Di María exactamente es exactamente y eso que Messi y Di María ya tienen 37 a diferencia a diferencia de Neymar y Vinicius que es otra generación pero si te faltan esos dos el único que le quedaba digamos de ese nivel Rafinha que lo pudo haber ganado y si no tiene a Vinicius que lo ponga Joven ¿viste? Tristeza no de en fin claro tristeza no de en fin no Brasil pero hay otra cosa más que no sé si la repararon porque fue tal después de los penales cuando estaban en los festejos en el momento que se hace la ronda para seleccionar quién va a patear y todo eso a ver quién está bien fulano está bien sí, sí quiero patear va bien ya con el digamos la jerarquía que lo caracteriza y sin personalidad reúne a todos agarra un cuaderno y empieza bueno a ver fulano dice yo Núñez sí está sí ya no está ya había 15 tipos estaba en una especie de 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 cuando enfoca la cámara el de Brasil están todos con Marquillo y el técnico el de Orival este está como si fuera el utilero en una segunda línea o sea está atrás de los jugadores o sea el tiempo no existía no sé si se percataron se vio claramente sí como está Marquillo Marquillo capitán jugador que está en Europa en el PSG ya es un tipo digamos este experimentado diciendo bueno va fulano patea este no vos estás bien sí, sí bueno entonces estás estás en la lista y el técnico estaba atrás de todo mirando a ver qué hacen los muchachos dice se equivocan ponen músico Dorival Caim y Vinicius tienen cómo querés que jueguen al fútbol no, ¿sabes lo que pasa? yo te voy a explicar algo no puede llamarse un técnico Dorival Juniors después de Dorival Caimi y de Dori Caimi no puede haber un técnico llamado Dorival Juniors que no lo conoce nadie hay un problema con Brasil y no es de ahora recuerdan ustedes lo de Qatar con Tite que por supuesto Tite al lado de Dorival era comparar a la Bruna con Pistola Vázquez el equipo de Brasil ojo yo como argentino imagino ustedes yo no quería que pasara a Brasil yo tampoco prefería a Croacia no, preferíamos a Croacia de hecho a Argentina después le gana fácil a Croacia está ganando Brasil y dominando Brasil Neymar imparable hizo una jugada fenomenal una escalada a lo Maradona a lo Messi nada más que con perfil derecho de izquierda a derecha Brasil adelantado le regala el contragolpe a Croacia faltando 6 minutos hay una gran jugada de Modria la salida del área propia de los croatas la pelota va hacia la izquierda resbala Marquinhos que generalmente no es un jugador bueno la cuestión que termina en gol de Croacia en el minuto 41 van a los penales y encima gana Croacia es terrible lo de Brasil porque es como que se le dio vuelta a todo no le sale una a Brasil y encima lo rajaron a Tite que al lado de este muchacho el Dorivalete es un técnico digamos de prestigio llevaban 30 partidos sin perder así es ahora Consigol para vos y para Nora Lafón ojo que el martes fue la River su primer amistoso así que se acabó el violín y el chamuyo vuelven los papeles fuertes bueno el martes está Argentina Canadá tenemos una ventaja con respecto a Canadá los canadienses en los últimos 90 años lo único que se han destacado es en el hockey sobre el hielo porque tienen tienen temperatura de 10 grados bajo cero en Toronto donde no se puede salir ni a la calle ni a cebar al perro a la plaza eso es una pequeña ventaja hace 80 años que los tipos jugaban otra cosa ahora bueno hay que jugar hacen pocos goles pero generan muchas jugadas es que aprendieron todo acá hay que llegar a otra no sé si es para esta charla o para alguna otra porque Pagani el gran Horacio Pagani se pasó la vida diciendo que los técnicos no sirven que los tipos que no pasaron por el fútbol no 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 son todos de computadora todo ese discurso que tiene Horacio es terrible todos los técnicos que están triunfando empezando empezando por el gran Eleño Herrera que había hecho una prueba en la que estuve buscando me metí en el Ude hay 10 casos de que no tuvieron pasado como futbolistas por lo menos destacado Arrigo Sachi que ganó todo con el Milan director técnico de la selección de Italia Mundial del 94 jugaba en un en un equipo en una localidad de Forcinoni que es en la Lombardía Jürgen Frock el gran técnico alemán del Liverpool jugaba no sé en el barrio de los nuestros San Paoli jugó dos partidos en Casilda BKC jugó dos partidos en un club de segunda o tercera división en Rosario Cudelca en Córdoba jugó no sé tres partidos ninguno tiene pasados futbolistas o sea acá ha habido un avance de los tácticos por decirlo como el estilo de Horacio dice no los tácticos los tácticos con ese modo de Horacio respectivo ahora los tácticos dominan el mundo a ver pero Cudelca jugó en Unión che Cudelca jugó en Unión dos partidos Claudio cuántos partidos quién se acuerda vos te decís de Cisunión te tenés que acordar de Unión de la época de Vittorio Coco te acordás de no sé del Mabo Vitale qué sé yo los que pasaron por Unión y dejaron algo de Cudelca jugador quién se puede acordar de Cudelca en Unión vos solamente Ponsi Ponsi bueno gracias che gracias por por subestimarme no yo tengo tengo otra otra te rescató otra teoría al respecto creo que todos los países todos tienen por lo menos 10 20 jugadores de primer nivel 10 o 20 Argentina tiene 500 mil Uruguay tiene 200 mil Brasil tiene 4 millones qué sé yo pero todos los países tienen 10 esos 10 van naturalmente a los grandes equipos van a Europa en Europa juegan todos más o menos parecido aprenden a dominar la pelota hacer 60 toques antes de avanzar y así juegan en las selecciones entonces las selecciones se han igualado a esos equipos a raíz de la llegada de sus jugadores europeizados ¿se entiende la idea? sí agregale a eso que estás diciendo por ejemplo Venezuela está jugando al toque lo mismo que está intentando por lo menos jugar Canadá bueno pero eso es la enseñanza lo que estás diciendo Ricardo tiene que ver con la enseñanza los colombianos no jugaban al fútbol hasta que llegó la primera legión extranjera que fue la Argentina de la huelga del 49 claro con jugadores europeizados digamos por la escuela la escuela del toque el más famoso es el gallego en el caso de Europa el jugador de Manchester City ¿no? bueno cuando vos mencionas lo de Europa la riqueza llega del África atención porque cada club totalmente sí lo menos lo menos que tienen son 6-7 jugadores de gran nivel que vienen de los hijos de Mozambique hijos de de Senegal de Camerún de Costa de Marfil Grubá de Costa de Marfil Mané de Senegal todos los fenómenos canté canté de Senegal también totalmente Europa en Europa España tiene un negrito Canadá tiene un morochito todos tienen alguna ascendencia por lo menos uno pero los africanos hicieron la de que hicimos nosotros acá empezaron los pibes a jugar en el potrero después de ver por televisión el fútbol argentino amar a Maradona y empezaron a aparecer grandes jugadores y tienen un recurso físico especial además tienen un físico privilegiado bueno eso eso lo adelantó Bilardo después de Italia dijo atención porque lo que se viene es el áfrica con los negros sí él decía que tenían la condición de atleta por la raya la condición de la habilidad por esto que está marcando Carbone porque empezaron con los grandes potreros y todo como diría Panseri el fútbol es hijo de la pobreza y Bilardo adelanta y acá hay que hablar de 30 años para atrás dice ojo porque ahora va a venir la táctica le falta la táctica que se la van a dar los europeos cuando tengan las 3 dice son los mejores del mundo y no le erró ahí están ahí están y los colombianos muy bien qué opinan de los colombianos yo los veo bien técnico argentino atención con los técnicos argentinos porque Lorenzo era un discreto jugador en Argentino Juniors cuando lo fue a buscar boca ahí se hizo amigo de Bilardo porque lo pidió Bilardo hizo todo el camino que hacen todos Bocha Batista todos todos esos son todos hijos de digamos de los entrenadores nuestros y llega de rebote como llegó Caloni porque el técnico era Peckerman se porta mal el yerno según la historia de la federación ahí tanto en Colombia como en Venezuela que a los dos le están yendo bien con técnicos argentinos y una transferencia se quedó con un vuelto parece el marido de la hija del gran José Néstor Peckerman del ruso Peckerman del bochorno por el tema del hijo del yerno se renuncia y queda Lorenzo 25 partidos sin perder Colombia y un equipo que de medio para adelante me temía yo 27 partidos invictos tenés razón y además trabajó con Peckerman me temía de Colombia del medio para arriba ojo candidata Ponsi Ponsi Diego sin negar lo genético y lo de la raza y demás yo creo que el fútbol es un fenómeno cultural más que racial y más allá de respetar todo lo que se está diciendo que está con un limpio sentido digo ojo con el enfoque racista porque nosotros tenemos adentro el racismo lo tenemos sin darnos cuenta no pero no es racista es porque los negros aprendieron a jugar al fútbol cuando el deporte de ellos era el rugby pero además es elogioso y se quedaron con el fútbol y sacaron grandes jugadores lo mío es elogioso cuando digo pero Francia jugaba bien al fútbol mucho antes de que empezara a reconocer la nacionalidad de los negros sobre todo de los nacidos en Francia porque esto pone en crisis lo que pone esto como fenómeno es en crisis al Estado-Nación porque somos Estado-Nación pero entonces el Estado-Nación burgués nace imprecitamente con una concepción racial racista es parte de la milón tal cual coincido con Horacio además una observación estaba viendo el otro día ¿quién empató en Inglaterra el otro día? Cara más africano que cara Inglaterra más africano que cara que es el delantero del Arsenal por favor sí pero agreguen otra el negro el africano de origen aunque sean los jugadores que triunfan por ahí hijos de padres africanos nacidos en Europa tiene algo adentro como la la revancha si quieren yo recuerdo y ustedes también supongo cuando llega Samuel Eto'o gran figura del fútbol africano al Barcelona que lo pagaron en aquel momento 10 millones de dólares en el aeropuerto están haciendo las entrevistas había 20 periodistas y Eto'o que había sido no sé si había estudiado profesorado de inglés estaba formado del hombre dice no no bueno dice al margen del juego de la supuesta habilidad que tengo de esto aquello dice yo vengo acá a jugar como un negro pero a ganar como un blanco extraordinario es todo como diciendo no no se la lleguen ustedes fantástica metáfora claro yo lo que digo que este fenómeno es tan bárbaro que ocurra que te obliga a preguntarte si querés sacándole punta al lápiz por qué en Chile y en Argentina no hay negros así es no hay negros porque fueron todos a la batalla de la independencia si lo mandamos a pelear la guerra por nosotros claro en la 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 la guerra del Paraguay esto dicho ante por la antropóloga Diana Picotti el 80% de la población de Argentina era de negros y particularmente en Santiago del Estero todos terminaron en las guerras de la independencia y en la guerra fratricida del Paraguay se terminaron los últimos negros pero hubo hubo negritud en la Argentina y otra cosa más en lo musical hay candombe argentino no solamente uruguayo hay candombe argentino no por supuesto en el stando mismo hay candombes que tienen que ver con la negritud agreguen algo en la década del 50 había dos jugadores de raza negra por ser hijos de de origen de los padres afro muy respetados no había ningún nada de una un acto de racismo de un insulto ni de los rivales ni de nada que eran Ernesto Picot San Lorenzo y después Newell que después se radicó en San Juan y fue uno de los precursores de escuelas de fútbol en San Juan durante 20 años la escuela del negrito Picot todo el mundo hablaba de eso y el otro era Alberto Arcángel Britos Britos Baraca y Baraca Independiente que después jugó en Mar del Plata eran dos dos negros como ahora son los que triunfan en Europa y nadie se metía con ellos al contrario todo el mundo los quería era otra otra cultura otra cultura como dice Horacio otra cultura un tema cultural bueno vos tenés los dos guitarristas de Gardel Ricardo y Barbieri y los dos eran de raza negra claro claro el abuelo de Carmen era negro exacto el abuelo de Carmen era negro mirá esto el negro que fue a mí en el básquet el gran equipo de Uruguay del 50 la hazaña famosa el hongo de la historia el 16 de julio del 50 Maracaná Río de Janeiro 180 mil personas el gol de Gille en el minuto 37 del segundo tiempo había un negro que la rompía yo era muy pibe me acuerdo un amistoso River Peñarol de Montevideo Víctor Rodríguez Andrade que jugaba lateral pero jugaba como si fuera el 9 no el 4 me acuerdo que le hace un sombrero a Roberto Zárate en la cancha de River yo dije pero estos jugadores todavía le preguntaba yo tenía 9 y digo papá dice bueno estos son todos son todos graves y se ganaron los mundiales y una pelota larga pica venía creo que era Zárate también pudo haber sido melón porque hubo cambios llega primero Rodríguez Andrade el 4 de las elecciones y ya estaba grande porque este partido que yo digo fue un homenaje a la Bruna en el 57 sombrero al de Río sombrero del otro lado y de vuelta y salió jugando malabarita y jugaba de 4 que habitualmente hacen los saques laterales y era el único negro de la selección aquella del 50 Rodríguez Andrade Odulio Varela y Schubert Gambetta la línea media Víctor Rodríguez Andrade el padre había sido campeón olímpico con Uruguay en el 28 o sea los negros siempre fueron buenos y bueno mi última ex mujer también es negra está de vuelta en Brasil la deporte una máquina una máquina eso no habla bien de usted Carbone me extraña una máquina un hombre del turf que haga eso no muchas gracias Ponzi abrazo grande fuerte abrazo gracias